Se hacía llamar el príncipe de Gurdiv, el gurú peruano. Era buscado por la justicia peruana, española y la Interpol. Finalmente, Félix Steven Manrique fue capturado por la Policía Nacional en Satipo. Félix publicaba sus teorías apocalípticas en Internet para captar a inocentes jovencitas, una de ellas, la española Patricia Aguilar. La joven había conocido a este gurú a través de las redes sociales cuando tenía tan solo 16 años. El padre de Patricia Aguilar, tras no saber nada de su hija, empezó a buscarla en nuestro país desde enero de 2017. Incluso sostuvo que cada vez que hablaban, ella le pedía que no la buscara más, que estaba muy bien junto a su pareja. Tras ser capturado ante la Policía, Félix Manrique se mostró provocador y desafiante durante su detención en Junín. Tienes que identificar, es tu obligación, como ciudadano. Pero no obligación, pero primeramente, hasta lo que yo sentí, cuando uno se acerca a una operación, normalmente cuando son civiles y saben que no son inocentes, uno presenta en la red de fiscal. Se niega a identificarse con la policía y no quiere hablar sin presencia de su abogado. Le voy a preguntar su dato. Si usted no desea identificarse, yo no le voy a posicionar. Perdón, perdón, mi abogado, ¿dónde está? Lo siento, señor. Vamos a dejarlo, ya. Va a quedar constancia grabado que usted está pidiendo un abogado. No se preocupe, no se preocupe, señor. Pero ponga entonces en el papel que yo solicito mi abogado para poner mis datos. Yo no me niego de mis datos, pero quiero mi abogado impostado. Está quedando grabado. Mi dato, pero quiero mi abogado impostado. Está quedando grabado. ¿Ya? Si usted en un celular de ahí, ¿qué acaso hace la dependencia hacer ese celular? ¿Sí? Todo es oficial acá. ¿Dónde está usted? ¿Está en la calle? Ya está en la dependencia policial. Y acá todo es oficial. El auto denominado Príncipe de Gurdif convivía con otras dos mujeres y es padre de otros cuatro niños que estaban al cuidado de Patricia. Félix será denunciado ante la fiscalía por la presunta trata de personas.